El tema de hoy, que es el capítulo número cuatro, es el siguiente. Las Ahabarot, lo que llamamos nosotros en castellano las sílabas. Las sílabas, simplemente sílabas. Una palabra está compuesta por sílabas. Vamos a ver el reglamento que nos dice aquí, que se considera una sílaba, cómo se lee en hebreo, etc. En la cuestión del pronunciamiento, lo de habla hispana tenemos cierta ventaja, que se lee el hebreo como el español. La A es A, la E, la I no es como el francés, no es como el inglés, etc. Entonces, vamos a decir lo que dice así. Ahabarot, quiere decir las sílabas. Primer punto es así. Cuando nosotros pronunciamos una palabra, la palabra se descompone o se divide mientras estamos hablando en partes. Por ejemplo, Abraham, ¿cómo se lee? Abraham, Abraham, Moshe, ¿cómo se lee? Moshe, dividido en dos partes. Israel, ¿cómo se lee? Israel. Entonces, cada parte, cada parte que estamos pronunciando, que es pronunciada, cada sílaba debe ser con una misma respiración. Y esa sílaba que pronunciamos con la misma respiración, con una sola respiración, es lo que se llama ahabará, es lo que le llamamos la sílaba. Tiene que ser pronunciada por una sola respiración. Entonces, nos queda hasta ahora que una sílaba es una letra con su movimiento, quiere decir una consonante con su punto, una consonante con su vocal. Como en español, ponemos, por ejemplo, casa, C-A, la consonante con la vocal, S-A, su vocal es de CA-SA. Respiración de CA, respiración de XA. Entonces, nos toca a nosotros que esto es así como en español. O también el número de, el número que tenga de consonantes y el número que tenga de vocales. Ahora, el número de sílabas en una palabra depende del número de la vocal. ¿Cuántas vocales tiene la palabra? Porque la vocal se llama en hebreo, la clase pasada, que no ha movimiento. Es la que le da el movimiento, por tanto, no determina cuál es la respiración y cómo va a sonar esa consonante. Entonces, lo que decimos es el número de sílabas en la palabra es como el número de vocales. La cuarta enunciado dice no alargará más de lo necesario en una palabra especial, específica, en la tefilá. Donde la persona reza, sobre todo la Shmoná Yisre, la Amida, no alargará más de lo necesario en una palabra, en toda la tefilá, todo el rezo. ¿Por qué? Porque si se alarga más de lo necesario una palabra, va a perder su significado. Por ejemplo, Amén. La palabra Amén no puede decir Amén. 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 O Eishemá Yisrael Ejad. Ejad. Entonces, hay que saber, no se puede alargar una letra o una sílaba más necesario porque piden generalmente los hazaninos que cantan. Ahora, la palabra hazán no viene de cantor. La palabra hazán viene de lejazot, ver lo que viene después. Porque el hazán no es porque canta, el hazán es porque tiene que conocer todos los rezos. Tienen que conocer todo el canar para ver si falta una palabra, si tiene un error en el libro. Él tiene que saber corregirlo mientras va leyendo. Entonces, si se pone a cantar y no estudió cómo cantarlo, cómo decirlo, puede cambiar la palabra y puede dividirla en dos y puede significar otra cosa completamente diferente a lo que quiere decir la tefilá. Tiene que tener cuidado leer la palabra como tiene que ser, en el ritmo que tiene que ser y no separar mucho. Sobre todo, dice aquí, que no respirará en mitad de una palabra. Porque si respira donde no debe respirar cuando pronuncia una palabra a través de esto, ¿qué va a lograr? Que se parta, se divida esa palabra en dos partes y va a perder completamente su significado. por ejemplo, por ejemplo, veishmor ha, va a decir veishmor ha, o, yhuneca, vihune, que puede decir ca, no, pierde completamente todo el significado. Ahora, cuando la persona está leyendo la Zemirot, quiere decir, cuando está leyendo los Tehilim, los salmos que hay dentro del rezo, Shachrit, o Ashreyosh Bebeteha, en Minha, o en Arbish, en la Mahalot, etcétera, y la persona tiene que decir con los Tehamim, como se debe decir todo, ¿verdad? con tranquilidad. Cuando la está diciendo con la tonalidad exacta, pero, no hay que alargar jamás, porque el alargar siempre una palabra, o el querer darle más, más florida a la palabra, más silsul, se dice en hebreo, darle más tonada, o alargarla para que la voz suene más bonito, cuando le hace eso, pierde muchas veces, su significado. Y ya se extendieron muchos los primeros rabinos, los más primitivos, los de la época de la Mishnah y antes de la Mishnah, que las personas que cantan y que alargan la tefila, empiezan a separar letras, a separar sílabas donde no tiene que ser para que les, para que le caiga con la tonada que ellos quieren dar, ellos le quieren dar una o adaptarle una tonada, entonces, no, no, no le da, no le da, entonces, eso es muy importante, que tiene que saber que no tiene que alargar, ¿por qué? Y ya dijimos que los rabinos primeros, los rabinos más primitivos, antes de los tanahí, antes de la época de la Mishnah, estaban en contra de estas personas, estos que cantan, dijimos hazán, no viene la palabra cantar, es una palabra mal utilizada hoy en día, hazán viene la hazot, ver, el futuro, quiere decir, antes había un solo libro en la sinagoga, o dos, uno a lo mejor tenía el rabino y el otro que estaba rezando, y las personas seguían al oído, y a veces era un libro manuscrito, entonces, tenía que pasar la página, y al pasar la página había un error, o se había desgastado esa página, o no se veía bien la palabra hazán, tenía que saber, hazán tenía que, tiene que, su obligación es dominar el tanah, dominar la tefilah, y si faltaba algo, él tiene que completarlo sin diferencia, o sea, sin hacer una, una pausa, nada de la tefilah, entonces, después, eso es lo que es hazán, pero hoy en día, se, se lo llaman como el cantor, entonces, esas personas que, se cantaban, eran los oficiantes, o el que estaba diciendo, en ese momento, la tefilah, que son las semirot, quiere decir, los cánticos, que se dicen, los, los, los tefilim, que se leen, en mitad de la tefilah, antes del Shema Israel, y eso, estaban en contra, de estos cantores, que alargaban, y separaban, al menos, porque alargaban, separaban, querían adaptar, como dijimos, esa tonada, a esa, a esa letra, entonces, separaban, una letra, de la otra letra, una, una palabra, de la otra palabra, y se, se puede entender, el que entiende bien, el significado, el que tiene el valor numérico, de las palabras, puede haber una diferencia, y, y, lo más, lo más común, es, que, se daña, a través, de esos, cánticos, sobre todo, al final, de una bendición, cuando dice, el cajal, amén, por ejemplo, si hay, un hazán, que, alarga mucho, al final, el público, está esperando, para contestar, amén, entonces, puede ser, que él, te tarde una vez, al público, no sabe, y, puede ser, que el público, diga, amén, antes, o mucho después, entonces, se ve cortada, la bendición, con un amén, temprano, o con una metadío, que es, contra la alajá, entonces, no tiene el mismo, efecto, ese amén, a veces, contestan, antes, que termine, propiamente, dicho, la bendición, no lo dejan, porque, él está alargando, baruja, da, 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 y, entonces, la persona, está, quiere contestar, amén, con todo su corazón, con todas sus ganas, y, ve que, falla, y, a veces, van a alargar, cuando termina, la palabra, y, pueden cortar, la palabra, pueden decir, amén, se está cortando, la palabra, no es, amén, también tiene un significado, muy profundo, amén, va el valor numérico, los nombres de Hashem, como se pronuncia, como se escribe, eso, amén, vale 91, son, tiene los dos nombres, uno vale 65, y otro 26, entonces, cuando se hace así, se corre el peligro, de que la tefilá, no sea bien contestada, o la tefilá, reciba otro significado, ahora, ¿qué vimos en este capítulo? En este capítulo, de las sílabas, vimos que, cada parte, de una palabra, que es pronunciada, con una sola respiración, se llama, se llama sílaba, yo digo, en español, casa, casa, dos respiraciones, cuando digo, ¿qué ejemplo teníamos aquí? ¿qué ejemplo teníamos aquí? Israel, Israel, entonces son, Moshe, Abraham, Abraham, o Israel, Israel, porque cada cosa, tiene que tener, su respiración, cada sílaba, su respiración, por supuesto, entre palabra y palabra, la respiración, tiene que ser, tiene que durar, un poquito más, el vacío, para que, se distingue, que son dos palabras diferentes, pero entre sílaba y sílaba, tiene que ser, una respiración, por supuesto, verán, en el sidur, que hay partes, del rezo, que deben ser, dichas de una sola respiración, para eso, el hazán se prepara, el oficiante, se prepara, Shaliyat Sibur, Aum, entonces, vamos a repetir, la primera, dice, cada parte de la palabra, que es, pronunciada, con una sola respiración, eso es lo que llamamos, la, habana, la sílaba, quiere decir, que es una sílaba, cada sílaba, está formada, por un consonante, y una vocal, generalmente, a veces, pueden ser, dos consonantes, y una vocal, por ejemplo, una palabra, pa, viene, o vino, entonces, tiene una sola vocal, pero tiene dos consonantes, porque la alej es muda, entonces, ahí se ve, que son dos consonantes, pero lo principal, cada sílaba, tiene una sola, una sola vocal, puede tener una, dos consonantes, pero siempre tiene, una sola vocal, y está representada, por una sola respiración, ok, ¿alguna pregunta, hasta acá? ¿alguna pregunta, hasta acá? No hay pregunta, está todo entendido, ok, ahora vamos. Rabino, discúlpeme, buenas noches, buenas noches, Rabino, digamos, pues cuando, dice el aneno, que si se aneno, o sea, no se debería hacer, porque o sea, como, o, o, amén, rápido, amén, 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 dos respiraciones, la otra, la última sílaba, está formada por la mem y la nu, ya está, vamos a buscar, vamos a salir de aquí, vamos a buscar la pizarrita, entonces, amén, ¿verdad? Entonces, amén, entonces tenemos aquí, que está el amén, entonces, esta es una sílaba, una respiración, y esta respiración, amén, dice, ah, si te doy respiraciones, men, dijiste dos, ah, 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 después men, ¿verdad? de decir cuánto vale, le aumentaste una, ya no vale 91, ya vale 92, la palabra, pero, cuando uno es chiquito, cuando es un niño, cuando está aprendiendo, pero ya de mayor, ya tiene que saber, que estamos formando aquí, el nombre, las dos nombres de Hashem, que valen 91, entonces, aquí el 92, no, no pinta nada, ¿ok? Entonces, esa es una parte del amén, hay que tratar de decirlo, amén, ya está, hay que exagerar, ni que gritar, amén, hay que decirlo con todo su corazón, no quiere decir gritando, ni alargando, amén, poniendo la conciencia, poniendo la atención, y la intención del corazón, de contestar el amén, a veces un amén significa, que sea así, otra vez el amén significa, emet, que sea, que es verdad, si estás corroborando, algo que estás diciendo en el rezo, el amén quiere decir, eso es verdad, emet, y si, que así sea, porque una bendición de augurio, entonces, amén quiere decir que así sea, en el kadish por lo menos, puede ver el video del kadish, no sé quién te filó, kadish, y ahí van a ver, que en el mismo kadish, los diferentes amén, que se dice, tienen diferentes significados, no cada uno tiene que pensar, una cosa diferente, ahora, saliendo del amén, que estamos aquí, de gramática, y no de, de toda, de eso, vamos a ver, aquí una pregunta, ¿se puede responder amén, sobre una verajá del hazán, que fue dicha incorrectamente, por ejemplo, Baruch, llamar por la bendición, ¿cómo que fue dicha incorrectamente? Si él lo hizo por ignorancia, sí se quiere decir amén, si lo hizo incorrectamente, como lo va a hacer, sin intención, se debe decir amén, porque su intención es buena, aunque lo dijo mal amén, nadie es perfecto cuando reza, todos tenemos errores, y se puede responder, se debe responder, para no ser diferente, lo que sí no se debe responder, seamos que es una persona, que no es apta, o una persona, que no lo dice, pero eso es muy extraño conseguir, el que va a la sinagoga a rezar, el que, que quiere rezar, es el que tiene una buena intención, por lo tanto se puede decir amén, no hay, no hay ningún problema, se debe decir amén, y si no, se puede corregir, en la mente de la persona, sin pronunciarla, la bendición, si la escuchó mal, en la mente uno corregirla, sin que pase, vergüenza el hazán, sin decirse a los compañeros, sin nada, amén, y eso, si tiene confianza con el hazán, buenamente, decirle mira, yo entendí aquí esto, cómo, cómo es, cómo lo dijiste, mira, yo creo que es así, yo creo, vamos a, entiendes, de una manera, amena, que él no se sienta ofendido, que él no se sienta, después se le dice, por supuesto, todos nuestros rezos, son balbuceos de niños, todos nos equivocamos, como un niñito, cuando le dice a su papá, primera vez, papá, mamá, el papá no le importa, como dijo papá, ni la mamá no le importa, como dijo mamá, se alegra mucho, al oír, que dijo papá, dijo mamá, entonces, pero, uno, como superación, como, querer servir mejor a Hashem, tiene que saber, en los medios de uno, hasta donde llega, cómo mejorar su rezo, cómo mejorar su conversación, porque si uno va a hacer, uno le toca, lo llaman al palacio real, o al palacio presidencial, el gobierno, y le dice, mira, usted está, usted tiene que hablar, usted está llamado para hablar con el rey, tiene que hacer un discurso, o usted tiene que hacer una petición, seguro que la persona, va a hacer un discurso, lo va a preparar, en su casa, lo va a leer, y releer, y eso, más aún, está bien, tenemos mucha confianza, con nuestro padre celestial, pero, queremos hablarle bien, queremos que esté contento, también, que nosotros queremos hablarle bien, hablarle mejor, llegar a él mejor, etcétera, el papá también quiere, que el hijo se supere, y el hijo también quiere, que el papá se sienta siempre mejor, ahora, vamos a ver, este capítulo es muy corto, entonces, vamos a repasar los camis, no vamos a dar nombres, dijimos, estamos haciéndolo, después, cuando, los últimos capítulos, las últimas clases, daremos nombres, y si tenemos la gramática, aunque ya, en Torah y bondad, está investigado, que significa, cada cam, cada movimiento, entonces, vimos, la primera clase, vimos, puse X, aquí no sé por qué puse X, vamos a decir que, y cualquier, vamos a quitar X, ponemos Ale, si la Ale tiene un puntico arriba, esas son las melodías, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Ah, 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 sostenido, y un poquito largo, generalmente, estoy haciendo, la, un promedio, entre Ashkenazi, Yerushalmi, y Marroquí, después vamos a ver, las diferencias, entonces, si tiene, ¿verdad? Este es más largo, ah, ah, estos son de arriba, si tiene algo así, ahora solamente le estoy poniendo figuritas, sin nombres, sin nada, puede ser aquí, o los dos puntos aquí, ah, ah, todo esto tiene que ver con el árbol de la vida, el punto, los dos puntos, las rayitas, pero no vamos a eso, ah, 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 se queda más pegado, ah, generalmente, estoy haciendo el medio, entre todas las, entre todas las costumbres, ok, entonces son las de arriba, realmente las de arriba, las de abajo, si está algo así, como un rayito, ah, ah, como el dibujo, ah, si está así, como una comita, con un puntito adentro, es, ah, ah, hacia abajo, ah, ah, un puntito, una comita con un puntito, aquí salieron dos como error, hay veces que es compuesto, A, voy a poner A, B, como si una bicicleta estuviera yendo, freno de pronto, pero había un abismo ahí, freno, no aguanto los frenos, A, B, A, B, A, B, este es A, A, el freno, ok, aquí están separados, aquí están los dos puntos, puede haber los dos casos, ok, el más común es este, o este solo, eso es abajo, eso es arriba, generalmente, ahora, vamos a ver, impulso, como es impulso, es así, si yo tengo, A, B, a poner lo que se llama A, y se llama B, si ven, un piquito así, como un triángulo, como una eso, ¿verdad? así, un piquito, hacia allá, en un libro, de Torá, de Tejilín, etc., y después ven encima, un palito que va así, es como si alguien viniera, conoce esa gimnasia, que uno viene corriendo, hace trampolín, y después salta, sobre un potro, ok, y, 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 y subió, ok, a veces nos encontramos triple, como es triple, a, b, y, vamos a hacer así, a, b, y, ok, una yut, entonces, entonces tenemos, subió, se impulsó, bajó, se impulsó, y volvió a subir, a, b, y, a, b, y, a, b, y, ok, a veces está solo, a, 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 ok, también son de arriba, abajo, y arriba, se llama con impulso, con trampolín, y sube, este subió sin trampolín, a veces lo hay, como un paréntesis, un retorno, para eso tienen que ver, el video varias veces, y ver las cosas, y escuchar en la sinagoga, cuando rezan, etc, entonces, puede ser en una palabra, en dos palabras diferentes, o puede ser dentro de la misma palabra, ok, lo importante es que este empieza, y este cierra el ciclo, este va para la derecha, y este se retorna, para la izquierda, a, g, a, g, a, el mismo como lo dibujé, a, g, una palabra, por ejemplo, David, Moshe, aquí son dos palabras, la palabra David, la palabra Moshe, David Moshe, David Moshe, ok, por ahí vamos bien, verdad, ahora, vamos a ver otras, que van a ver, ustedes lo van a anotar ahora, y lo van a repasar, en sus casas, lo van a, lo van a repasar en sus casas, entonces, vamos a, aquí, entonces, si ponemos A, van a ver uno, que parece un globito, puede ser para allá, puede ser que está a la derecha, puede ser que hayan dos, eso depende de la intensidad, esto es misterio, ajá, 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 ok, como un misterio, no sabe lo que está pasando, ok, hay otro, que es, se ponen una raya, de pronto aquí, perdón, esto dice, una va, vamos a ver, se ponen una, se ponen la palabra David, y te ponen aquí, un palo, que te divide, verdad, usted te dice, David, David, ok, David, como chocaste contra una pared, estaba corriendo, pero estaba viendo para atrás, de pronto una pared, boom, David, David, que hace un, un paro fortuito, ok, entonces, ahí son varias, yo creo que estas son suficientes, lo que hay que ver es, ahora, identificar, hacer, cada uno agarra una hojita, lo escribe en su casa, pone a compararse, en libros, por ejemplo, en, en internet, hay muchas, hay muchas, eh, que pueden comparar, de repente, si quieres, estilo Yerushalmi, estilo Ashkenazí, estilo Marroquí, estilo Teimaní, tiene que ver, pero al final, es la misma cosa, subir, bajar, bajar, cada uno con su tonada específica, según su acento, y según su eso, al final, son todas iguales, entonces, porque la misma Torah, y la misma melodía, ahora, todo eso, igual que las palabras son iguales, las melodías son iguales, entonces, todo eso, va a llevar, a, que lo practiquen, agarra en el libro, lo anota primero en el cuaderno, agarra en el libro, y lo va repasando, cada vez, de una semana, para repasarlo, porque, en el capítulo, era fácil, las sílabas, como en español, con hebreo, más o menos, la misma sílaba, una sola respiración, una vocaria, eso, y en español, con hebreo, más o menos, se pronuncia igual, entonces, no hay tanto problema, ya el próximo capítulo, ya veremos, otra vez, avanzando, y avanzando más, alguna pregunta, hasta acá, no hay preguntas, entonces, si no hay preguntas, lo dejamos hasta acá, con mucho gusto, si Dios quiere, nos vemos, la próxima semana, en el, este es el cuarto, la cuarta clase, en la quinta clase, si Dios quiere, mucho éxito, en todo lo que hay,